Arrasando 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 Me está arrasando con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría, acabamos con la vida Sabotajes para el alma, tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias y evadimos sus razones Que si es guapo pues es que, que si es rico es el cartel Que si es joven y muy bella, la cuchilla estuvo en ella Estamos centrando un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes en la vida Y concentrando lo que el día va pasando Arrasando con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculos de mi vida No hay obstáculos de mi vida No hay obstáculos de mi vida Arrasando con lo bueno Desechando todo lo alto No hay oscuridad que ira Esta luz en mi desnuda Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando Mirándose atrás aprende el legado De personas que han dejado una huella en el pasado Eysen, David, Chinerud y la Malinche Los artecas, hitotecas y también los zapotecas Napoleón conocido como estratega Yo a patra no le importa en el amor la entrega Gandhi, Utero y Madre Teres Aunque pasen muchos años y hablará de San Teresa Le vivían a la princesa de corazones Y una Eva que ha pecado y nos jaló con sus acciones Y un terquín Me convence personajes de la fe Que la historia va dejando pa' que sigan arrasando 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 con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculos de mi vida Disfrutar la alegría Arrasando con lo bueno Desechando todo lo alto No hay obstáculos de mi vida Arrasando, 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 muépa y dámelo todo.